En la primera parte del trabajo que hemos estado desarrollando del proyecto de investigación, medimos dos viviendas de adobe a través de unos instrumentos que se denominan acelerógrafos. Esto nos permite determinar la capacidad dinámica de los materiales, en este caso, en su conjunto, la vivienda. Y ahí nos percatamos cuánto es el periodo que le llamamos de comportamiento de estas viviendas. El periodo de las viviendas que se registraron en aquel entonces es superior a 15 segundos. Para que tengamos una idea de los parámetros de seguridad, los periodos de las viviendas tendrían que oscilar entre 0.02 y 0.12 segundos. Entonces, el periodo que registra o registró las viviendas adobe que estamos interviniendo, fue superior. Específicamente con el trabajo de reforzamiento que estamos haciendo las viviendas y que está referido en el artículo, es hacer un reforzamiento directo a los muros que están hechos de adobe y por esta característica son vulnerables. ¿Por qué? Porque no tienen el confinamiento específico estructuralmente hablando. ¿Qué hicimos? Eliminamos en una de las viviendas el repello existente, lo forjamos con un aplanado de concreto de un espesor de un centímetro, posteriormente lo cubrimos todos los muros en ambas caras de una malla electrosoldada y volvimos a dar otra capa de concreto de un centímetro. Más o menos aproximadamente, para que tengamos una idea, el espesor del aplanado o el repello que le hicimos, el recubrimiento fue de mínimo 2.5 centímetros. A partir de esto, se reforzó, se encofró la vivienda, cubrimos todos los muros de adobe, tanto en el interior como en el exterior. La otra vivienda, estamos presentando otro procedimiento, es una vivienda que no tenía recubrimientos, tenía una lechada únicamente de cal, esto es una pintura de cal. Ahí directamente lo forramos de acero y le aplicamos el aplanado de concreto. Y también, más o menos, el promedio fue un espesor registrado de 2.5 centímetros en lo general. Con esto, ya estamos dándole el confinamiento estructural a ambas viviendas, por lo que esperamos, que es lo que vamos a medir en otro momento, que en los registros que nuevamente hagamos con los acelerógrafos, que vamos a aplicar directamente a las dos viviendas que intervenimos estructuralmente, el periodo se reduzca, esto es, que esté dentro de los reangos de seguridad que habíamos comentado. Esperamos entonces que con estas medidas nos certifique que efectivamente con este tratamiento que estamos haciendo en las viviendas, estamos garantizando la seguridad de esta. Bien, en términos generales, el propósito de este proyecto es, por un lado, hacer una propuesta económica, por otro lado, es preservar la vida de los habitantes, y en un tercer nivel se trata de que estamos haciendo una propuesta de reforzamiento estructural tratando de conservar la tipología o la caracterización propia de las viviendas de adobe. Esto es, no olvidemos que este tipo de viviendas son patrimonios edificados que tienen más, en estos casos, de las dos viviendas que estamos interviniendo, más de 80 años, por tanto, tienen una cierta connotación patrimonial que las identifica como las viviendas tradicionales de la ciudad histórica de Chiapa de Corzo. Bueno, en futuras publicaciones ya daríamos los resultados de las mediciones próximas que vamos a hacer donde estamos comentando que seguramente se van a ver beneficiadas. También hay que decirlo, se trata que con este proyecto se puedan hacer réplicas en otras ciudades históricas o en otras regiones, no tanto de Chiapas, sino de nuestra región, en este caso sur sureste o en el centro del país. Eso es todo, muchas gracias.